Hoy vinimos por un... vamos a reunir con el señor jefe policía a las 17 horas para hacer algunos planteamientos acá del departamento, algunas inquietudes de los policías y bueno, a ver qué respuestas tenemos. ¿Cuáles son las inquietudes que ya tienen programadas para presentar en la jornada de hoy? Y en realidad son problemáticas que se dan en el departamento aquí de Artigas, ¿no? Bueno, ahora estuvimos conversando con los compañeros un poco, el representante nuestro acá en el departamento Gustavo Quevedo, que es el que lleva la filial de nuestro sindicato acá en Artigas, ya vino trabajando un poco con el tema y más que nada un poco el tema de horarios, el 2.22 y algunas cosas que se nos vienen suscitando ahora y que los mismos policías, sabiendo que estamos acá, nos vienen arrimándonos algunas denuncias más. Uno de los grandes problemas en el departamento es la carga horaria de los policías en el interior. ¿De qué manera van a plantear y buscar una solución a esa problemática? Bueno, eso es una discusión que va a llevar, yo creo que no se va a solucionar hoy en día porque en realidad nosotros somos conscientes de que hay falta de policías en todo el país. Obviamente que eso se solucionaría con ingresos de policías que en este momento no está habiendo y sabemos el faltante de policías que hay en el interior y a eso sumarle que siempre tenemos policías que tienen certificaciones y bueno, policías que tienen derecho a gozar de licencia, etcétera, etcétera. Pero sí se va a tratar hoy a ver el sistema, si podemos cambiar un poquito o por lo menos negociar el sistema de horario que hay hoy en día en algunas comisarías, sobre todo acá en Artigas.